Tras casi dos siglos, nacen iguanas terrestres en las Islas Galápagos. Expertos comprobaron que después de casi 200 años del registro de Charles Darwin, las iguanas se reproducen de nuevo y de forma natural en Santiago, una de las islas más grandes del archipiélago. Se trata de especímenes que fueron reintroducidos hace tres años con el objetivo de restaurar el ecosistema de la zona. Los científicos encontraron nuevas iguanas de varias edades, lo que evidencia que su desarrollo es exitoso, precioso lugar.